Y bueno, bueno, bueno señores, así que seguimos acá en Plaza Libertad llevándoles contenido para ustedes siempre y agradeciéndoles también por supuesto la preferencia al canal y pues me toca que hacer una, una este, diligencia, verdad que me han encomendado, ahí este, pues voy a hacer entrega de un par de zapatitos, verdad ahí para, para un señor, que voy a, a, como se llama, solamente voy a hacer, tiene camisa también por favor, ah no, pero es que, eso es aparte, vaya, tenga, tenga, bueno entonces voy a hacer entrega, gracias a, eh, Marcos y, eh, Cecilia, para, este, digamos que de ellos ya habían identificado, regalarle unos zapatitos, verdad, aquí a una persona, que lo tenemos por acá, lo anduvimos buscando, ajá, que tal, como está, ajá, mucho gusto, eh, vaya, mire pues, si, 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 pues mire que, pues me, me hicieron, eh, 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 o sea, me encomendaron una misión, eh, me dijeron de que le trajera, a regalar un par de zapatos, se los más, estos se los traen desde Italia, los zapatos los traen desde Italia, eh, es, eh, familia, eh, eh, Alfaro, eh, el, eh, Marcos de, de Perú, verdad, él, él es peruano y él, me dijo que, hiciera, digamos, la entrega de este par de zapatos para usted, oye, esperamos de que, de que, de que, de que le gusten y ojalá que también, que te, de que te, de que te enseñado. Eh, él es Marcos, Marcos y Cecilia, si usted quiere agradecerles ahí, de verdad, este, yo le agradezco a don Marcos y a doña Cecilia, de Italia, de Italia, si, así es, bueno, de hecho Marcos es peruano, es, es de origen peruano, pero ellos bien, han venido de Italia, ellos viven en Italia, a don Marcos y a niña Cecilia, le agradezco a don Marcos y a niña Cecilia, al Marcos y a ti, a dos. Claro, claro. Que Dios me los persigue, me los ayude a ellos Dime los dios Que se encuentren bien delante Vaya no, ya saben Tano 503 También me dejo aquí al canal de Tano 503 Ellos vengan a los videos Ellos ya me entregaron Ellos ya me entregaron A la orden, ya saben Ahí estamos Para la que les sirva Vaya Tiene otro par más, mire Que buena bendición Si no, ya saben Ahí estamos Hey, como estamos mi amigo Que tal Todo bien Tu canal es Cuscatleco Blog Hey, bueno, saluditos amigos para los que nos están viendo Aquí estamos también con Cuscatleco Blog Verdad, este siempre Invitándolos para que se suscriban También al canal de mi amigo Acá en México Nos vinimos otra vez Casi no vengo Y cuando vengo pues trae una manera de aprovechar el sitio ¿Cuánto fecha usted? Gracias No, no se preocupe Cuando usted quiera Ahí usted me contacta No hay problema Ya saben Ya saben Ahí estamos Ahí estamos Muchas gracias Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos